Los tipos de interacciones entre alimento-medicamento y medicamento-alimento pueden ser positivas o negativas. Por un lado, el alimento puede impedir que funcione el medicamento o puede potenciar la acción del mismo. Y el medicamento puede impedir que el alimento se absorba de manera adecuada y estaremos ante un problema de insuficiente nutrición. Así que lo importante salvo en casos donde ninguna de las maneras debemos de hacer coincidir esas tomas sería distanciando la toma de alimentos y medicamentos. La alimentación y dosis pautada de medicamentos tiene que ver y mucho con la eficacia de tu tratamiento. Alimentos y plantas que parecen inocuos pueden hacer que tus medicaciones alcancen concentraciones tóxicas.